Hola Plan Poderoso, llegamos a esta última clase del curso de preproducción. Ha sido cortito, pero bueno, hoy vamos a hablar de algo que os sonará mucho de la escuela. Inicio, nudo y desenlace. Tanto para crear una historia escrita, para hacer un guión, para hacer un vídeo, tenemos que tener un principio y un medio y un fin. En el inicio tenemos una presentación de personajes y contar de qué va a ir la historia, o un principio de vídeo, donde decimos, hoy vais a ver unas compras del supermercado, hoy os voy a explicar una historia y tal, como un inicio, como una introducción para enganchar al suscriptor o al visitante para que se quede. En ese momento ya ponemos la índole, una cortinilla, lo que queráis, pero tiene que haber un corte que solo es una presentación para enseñar cómo empieza eso. Seguiríamos con el nudo, que es de qué va a la historia, las cosas que pasan, cambios inesperados. Por ejemplo, si estamos haciendo un vídeo de un unboxing, ya hemos dicho al principio que íbamos a abrir una caja, pero no hemos contado del qué, con eso ya hemos enganchado, pues aquí en el nudo ya estaríamos abriendo la caja, se vería el interior, pero podía pasar cualquier cosa, una cosa que salta por los aires, una persona que se corta, no sé, cualquier cosa inesperada, cualquier cambio. O a lo mejor decir, voy a abrir la caja y aparece un gato encima, mira un visitante, esto iría en el nudo. Y por último, tenemos el desenlace, que es el final de la historia, la solución o cómo acaba, cómo acaba la historia o cómo acaba el vídeo. Estamos explicando ya al final y aquí vendría la upload o ya lo haríamos personalmente, que es el tipo de suscríbete, dale a la campanita, dale like, comenta, comparte, siempre acabaríamos los vídeos de esta forma. Esto es a la hora de cuando ya está editado el vídeo, pero cuando lo grabéis, podéis grabarlo por partes. Si os es más fácil grabar el final y no es una cosa como un gameplay, un unboxing, una cosa que no podemos empezar por el final, porque si la caja está cerrada o el juego tenemos que ir avanzando, es imposible. Pero según qué tipo de vídeos, pues puedes grabar una parte, después otra, juntarlas y cuando las pones, pues que tengan esto, inicio, nudo y desenlace. Pero no tenéis por qué grabarlos en este orden, en este sentido, como os vaya bien. A lo mejor os es más fácil explicar lo que es la historia que no los personajes. Así que esto es igual. Dicen que el orden de factores no altera el producto y a la hora de escribir es igual que matemáticas. Bueno, espero que os haya gustado este curso. Ha sido cortito, pero espero que os haya ayudado a mejorar vuestros vídeos, a hacer guiones, a saber expresaros mejor delante de la cámara. Si no, ya sabéis, podéis poner unas notas para ir hablando. Si en ese momento no sabéis qué decir o para, si se os va de la cabeza, uy, pues mira, lo tengo aquí escrito, pues mira qué bien. Si queréis que haga otro curso, me lo dejáis aquí abajo. Si no, ya miraremos si hacemos vídeos random o series que tengo por aquí, a medias por el canal. No sé, lo próximo que disteis más votos. Nos vemos. Suscríbete y dale a la campana. Dale al like. Comenta y comparte.